Hola, familia Supernova. ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Vamos a hacer un interactivo donde vamos a preguntar por esta persona especial que tenemos en mente, expareja. ¿Tiene sentimientos por mí? ¿Aún me ama? Vamos a indagar en sus emociones, en su emotividad. Vamos a preguntarle al tarot qué energía tiene esta persona por la cual estamos claramente aún conectados emocionalmente. Tenemos dos opciones, esta vez caracoles o tarot viceversa. Tenemos la opción número uno. Y la opción número dos, Nefertiti, tarot de las magas. Saco para las dos opciones, o Yosen como oráculo, en esta vez lo vamos a usar así. Vamos a sacar una carta guía para cada opción. Conecta con el mensaje del tarot que se adecua a tu vida, a la situación que estás pasando, y que lo demás vuelva al universo porque es para otra persona más. Vamos a sacar una carta para la opción número uno, tarot viceversa. Otra carta para la opción número dos, tarot de las magas. En todo este tiempo que fui barajando, me imagino que ya tenés tu decisión. Podés elegir las dos opciones y quedarte con lo que se adecua a tu vida. Así que, bueno, vamos a empezar. Dejamos la opción número dos acá en un costadito. Y empezamos con la número uno. Con la fuente te sale acá como carta IA o Yosen. Es una carta, creo que una de las mejores que tiene el deck. Claramente habla sobre esa inspiración, sobre conectar con el universo, sobre recibir todo lo que tenés de la fuente. Claramente habla de una situación donde se puede ver hasta transparencia. Mucho fuego, muy relacionado al signo de fuego. Tenemos Aries, Sagitario, Leo. Y, bueno, claramente está hablando esta carta sobre algo que se vive con intensidad y con una conexión muy espiritual con la fuente, ¿ok? Vamos a dejarlo acá. Vamos a hacer la lectura. Con viceversa, vamos a ver si esta persona tiene conexión sentimental, ¿qué sentimientos tiene por vos? ¿Aún te ama? Opción número uno, tarot viceversa y caracoles. Bien, voy a leer al derecho, obviamente, de acuerdo al lado que salga, las viceversa. Vamos a contar. Ok. Fondo de lectura, cinco de bastos. Es la pelea, la discusión, ¿ok? Acá hay dos personas que se están enfrentando, están teniendo una discusión, una batalla, ¿ok? Vamos con la tirada piramidal. Vamos a preguntar por los sentimientos de esta persona, ¿sí? Por no es que salen muchas cartas de pensamiento, acción. Va a estar todo relacionado a la emotividad, ¿sí? Bueno, sale la torre, ya es una lectura que va a estar muy orientada a cerrar un ciclo, a pasar página y a claramente tomar decisiones. Y sacamos una más. Más de copa. Bueno, que hay emociones acá, claramente las hay. Esta lectura está muy guiada a una expareja. Se ve claramente acá como se tomaron decisiones y en su momento de manera muy mental, muy tajante, muy directo. Y eso fue lo que hizo que esto claramente tuviera como un fin, ¿sí? Me habla mucho de una relación donde, bueno, claramente se tomó esa decisión, pero no por falta de sentimientos, ¿sí? Los sentimientos siguen estando hasta el día de hoy. O sea, claramente esta conexión en la cual uno dice, yo tengo una conexión fuerte con esta persona. Pasa el tiempo, igualmente siento sus emociones, su conecto de una manera vibracional. En fin. Todo eso está reflejado en la lectura. Es como mutuo. Más habiendo me salido esta carta, o sea, es una conexión de llama gemela. Yo creo que acá lo que se hizo claramente es como lo justo. Y esa decisión mental que se tomó por X razón claramente aún afecta. Pero en cuanto a los sentimientos se ve que esta persona está logrando ya sanar. Porque al salirme el sol en el centro de la lectura me habla de cosas buenas que piensa de vos. Tiene pensamientos lindos, positivos. O sea, no es que está pensando en la batalla campal que tuvieron. Justamente me salió en el fondo de lectura. O sea, es como lo que pasó ya hace bastante. O ya no es parte de su hoy. O sea, no está pensando en esto, ¿sí? Está pensando en renovarse. Y ya hay muchas cosas que quizás ni le duelan o ni afecten a esta persona. Así que sentimentalmente yo creo que esta persona, sí, está como empezando a sentir más. Y a darle importancia a eso, a sus sentimientos. Bien. Creo que es una persona que tiene un apego emocional muy grande con vos. Está muy ya pegada, ya depende de cómo está con vos, su día a día. O bueno, en fin, si es alguien que está en contacto cero, déjame decirte que esta persona está haciendo un esfuerzo infrahumano para no contactarse. ¿Sí? Cosa que veo acá. Se ve contacto, se ve hasta comunicación, se ve acción. Porque justamente eso, al ser una lectura que yo quise enfocar solo en los sentimientos, me es difícil, ¿no?, decir todo lo demás que veo. Pero sí todo lo relaciono a los sentimientos. Me hablar sobre una persona que aún sigue enamorada y que tiene muchas ganas de tener otra oportunidad. Y creo que es algo que se va a dar. Porque primero y principal me salen dos ases, que los ases en el tarot son inicios. Y bueno, el as de copa es un inicio de relación. Me sale como última carta, como sería la frutilla del postre. Y acá está la carta del ocho de bastos, que habla sobre, bueno, que más allá de todas las situaciones, la persona toma coraje para comunicarse y para avanzar. Entonces, bueno, claramente acá se ve que entiende cuáles son sus emociones. Entiende que ya pasó un tiempo y como que pudo empezar a tranquilizar las aguas. No sé qué habrá pasado entre ustedes. Claramente hubo una pelea que llevó al corte. Y déjame decirte que si es tu caso y estás conectando con esta lectura, lo mejor que podés hacer es borrar mi cuenta nueva con esta persona. Sí, porque claramente acá se ve eso. Se ve como... Al sanario, por ejemplo, este lado... Esperen que quiero mostrar acá la ermitaña. Que es una persona que está buscando su camino. Tiene dudas. Pero todo podría decirse que lleva a vos. Sí, no sé. Un día sueña con vos. Otro día se levanta y de repente ve algo, no sé, en la Tere. Y se acuerda de vos. O le hablan a alguien con tu nombre. O sea, empieza a ver que estás en todos lados. Y yo creo que es una persona que en su momento, como dije, se dejó guiar por su mente, por su lógica. Cosa que, bueno, claramente hizo que su corazón quedara ahí. Frisado. Está esta persona resurgiendo emocionalmente. Así que, bueno, nada. Tiene sentimientos por vos. Es un claro sí. Yo creo que es una persona que tiene sentimientos muy lindos. De casi hasta decir, es probable que pueda volver a enamorarme. ¿Sí? Y si aún te ama, bueno, es un sí. Y si es alguien que estás conociendo, es alguien que está reenamorado. O reenamorada. Se ve eso. Se ve como, acá me sale la reina de copas y la reina de oros. O sea, sos su reina, su rey, claramente en todos los sentidos. En todos los sentidos. Creo que es una persona que siente que con vos se complementa emocionalmente. Que llega al equilibrio, a la justicia. A la justicia divina. A lo divinamente guiado. A lo que se tiene que dar de él. Porque son llamas gemelas. O sea, claramente las llamas gemelas no vienen a tu vida para mostrarte una historia de cuento de hadas. ¿Sí? Te van a dejar una enseñanza y vas a tener una relación fuerte. Pero acá se ve que es algo que tenía que pasar. Y creo que ambos saben eso. Ambos entienden que fue algo que tenían que vivir. Por eso, justamente, la conexión con la fuente. Porque son dos personas que son espirituales. Que entienden de las leyes del universo. Qué buena que está esta lectura. Estoy como guau. Fascinada. ¿Qué más te puedo decir de lo que te dije? Se ven acá muchas copas. Y cuando hay copas hay amor. Así que ya con eso cerramos la opción número uno. Y vamos a la opción número dos con Nefertiti. Vamos a ver qué nos dice la diosa. Vamos a usar el tarot de las magas. Opción número dos. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot en Español. Que actives la campanita de notificaciones de YouTube para que te avise cada vez que subo un video. Que compartas a tus amigos y amigas para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. Te espero también en mi fanpage de Facebook, Supernova Tarot o Florencia Tarot. Y en Instagram, Supernova y un bajo tarot. En la descripción del video tenés todo lo necesario para poder encontrar mis redes sociales. Y mi WhatsApp si querés adquirir o querés claramente tener una lectura privada personalizada conmigo. O hacer el curso de tarot que estoy dando súper actualizado. Muy bien, dicho eso, vamos con la opción número dos. Bueno, me sale la carta de renacer. Como carta de Yosén. Vamos a ver el fondo de lectura. Seis de oros. Bueno, es una carta muy positiva. Bueno, ¿qué me dicen estas dos cartas? Ya para empezar con esta opción número dos. Para que también te fijes si, no sé, quizás conecta o no conecta con vos. Yo recomiendo que lo escuches. Veo acá una situación que se pudo sobrellevar. ¿Sí? Seis de oros me habla mucho también sobre eso. Sobre animarse a más o empezar a comprometerse más o empezar a sentir que renacen sentimientos o no luchar tanto contra ellos. ¿Sí? Vamos a ver qué podemos decir en la lectura. ¿Qué salen? Con un ofertiti. ¿Tiene sentimientos? Bueno, ya la primera que me sale, la sacerdotisa acá. Este arcano mayor habla sobre que tiene sentimientos, está claro, le encantas. ¿Sí? ¿Tiene sentimientos por mí? ¿Aún me ama? Bueno, le encantas. Ya van a empezar. Vamos a seguir sacando. Bueno. Callo de copas. Ya te digo que está enamorado. Bueno. El sol como arcano mayor central. Lo mismo que salió en la otra lectura habla de cómo a esta persona le impactás claramente y sos como su sol. ¿Sí? Cinco de copas. La torre de vuelta. Qué linda la torre acá. Miren. El emperador. El emperador. El emperador. ¿Cuántos arcanos mayores? Muy fuerte esta lectura. Voy a ir. Y el no. En la otra lectura. ¿Cuántos arcanos mayores? El rey de oros. amor es un amor que esta persona claramente tiene por vos, lo siente de manera muy fuerte está como yo creo que es una persona que entiende que más allá de que tenga una conexión fuerte con vos en todos los aspectos el íntimo, el espiritual pasional no sé, laboral en fin todo lo que conecte acá está claro que esta persona es como las emociones son lo más importante pero es un combo acá se ve algo muy completo acá se ve que esta persona se siente completa a tu lado si fuera una lectura de pareja de parejas es una lectura hermosa porque habla sobre que está todo relacionado y habla sobre bueno, claramente que es una persona que se siente comprendida pero acá estamos enfocando más hacia una expareja o una persona en la cual no vemos más o quizás alguien que donde tuvimos una pelea entonces preguntando esos sentimientos yo creo que esta persona en este momento está bastante triste está bastante decaída yo creo que le duele toda esta situación más de lo que esta persona pensaba sale de manera muy fuerte la pelea la discusión que tuvieron que hasta quizás podría decir que se metió gente de más sale también la angustia realmente realmente el estrés postraumático de una pérdida ¿sí? y acá me sale la torre cuando sale la torre encima al lado de un 5 de copas sentimentalmente y emocionalmente esta persona está quebrada está decaída está triste y bueno está todo muy relacionado a decir bueno tendré que estar solo sola para poder aprender de esto y que no me vuelva a pasar o quizás enfocarme en otras cosas o quizás no enfocarme en este tipo de gente te puedo decir se ve de manera muy clara como reinas en su vida pero en este momento si te tengo que decir al salirme el emperador yo creo que esta persona está muy cerrada muy orgullosa porque el dolor hace que tenga este claramente actitud hacia vos ¿sí? no sé qué es lo que habrá pasado pero acá se ve claramente que esta persona tenía proyectos a futuro muy sólidos con vos si estás preguntando si capaz se te vino a la mente che realmente esta persona estaba interesada en un futuro y es un sí es un recontra sí pero esta persona está viviendo la torre ahora y si vive la torre es porque la torre es cerrar ciclo es pasar página es cuando algo se termina cuando hay que soltar así que también está muy relacionado con la lectura creo que al tema de las inseguridades y creo que es una persona que entiende que tiene muchas inseguridades que tiene que soltar si quiere que esto funcione así que si estás pasando por una pelea que creo que es la energía principal esta persona está arrepentida quiere que esto funcione pero entiende que hay cosas que tiene que soltar patrones conductas pensamientos que no van hay veces que esas situaciones hacen que una relación colapse los fantasmas que uno tiene de las inseguridades de abandono quizás entonces bueno claramente esta persona esos miedos hace que reaccione así como reacciona y o sea todo no tiene por qué ser infidelidad depende de lo que uno piense que es infidelidad yo creo acá acá no se ve una infidelidad implícita pero bueno hoy en día con el tema de las redes sociales y bueno todo eso está como mucho más al alcance de uno y yo creo que también viene por inseguridad de si esta persona tiene sentimientos o no es un sí tiene sentimientos me sale el caballo de de copas de una persona que te quiere entregar sus emociones va a andar el tiempo que tenga que andar pero va a buscar el momento para expresarlo creo que si tenés inseguridades esta lectura te tiene que mostrar que bueno no hay un tercero en discordia quizás o no es el tema acá el tema es la inseguridad de uno mismo y esta carta yo sé bueno habla de que esto se va a sortear o sea bueno como se enfocó antes la relación estuvo mal se busca la manera de enfocar diferente diferente cuenta diferente resultado creo que es una frase que hay que no sé tenerla ahí para verla constantemente porque si seguimos repitiendo los mismos patrones en una relación o si sea nueva vieja se va a conseguir lo mismo y acá lo que se ve también es bueno es que esta persona ha tomado decisión de no volver al pasado pero no que no te quiere ver o no te quieren o todo lo contrario es como hacer una autorreflexión sobre la situación y bueno vuelvo a decir lo mismo que en la otra lectura muy conectada a las dos lecturas me sale el sol en el medio de la lectura así que a ver esta persona más allá de todo lo que hayan pasado tiene pensamientos muy lindos de vos muy lindos como dije eso su sol su motor lo que le da ese calor que no le da a otra persona su emperatriz y acá está el rey de oros perdón la emperatriz y el emperador acá están los dos así que es mutuo lo que vos sentís lo que vos pensás bueno las emociones aún te aman un sí tiene sentimientos claro sos su emperatriz y su emperador hermosa lectura las dos repositivas me encantó pero con un mensaje fuerte así que bueno ojalá les sirva para meditar y para reflexionar en cuanto a esta relación actual que tienen si todavía no te suscribiste a mi canal hazlo ahora activa campanita dame tu apoyo con tu like y nos vemos en otro interactivo muy prontito les mando un beso enorme hasta luego